¡Hola, Luca Domínguez! ¡Hola! ¿Cuántos años? 23 años. ¿Y a qué te dedicas? Estoy estudiando chino mandarín y trabajo en el Centro de Información Turística que abrió hace poco en el barrio chino. ¿Y qué sabés decir en chino mandarín? ¡Dacha hao! ¡O su don Luca! ¡Uy, suena bárbaro, como en las películas! ¡Luca, lo hablas muy bien! Bueno, pero es muy difícil porque es otra pronunciación, otra... No, no, casi te diría... ¿Y con quién viniste? Con mi fan número uno, mi papá, que vino de Rosario. ¿Es papá? ¡Uy, te tiene también en chino mandarín escrito! ¿De Rosario? Sí. ¿Y vos dónde vivís? Me mudé acá el año pasado. ¿Y por qué? Porque me vine a estudiar y trabajar acá. Para hacer lo tuyo, Luca, elegí... No, no, no me miren, no sé qué... Personalidades de la antigüedad. Vamos. ¿Te gustó? ¿Guarda? Sí, perdón. Luca Domínguez...